Este es Silo de Ciri TV para el mundo entero, sábado 19 de octubre de 2019, a temperatura caliente acá en la ciudad de San Diego de Cali. El cable operando su espacio y sus nuevos horarios. En este momento está parado. Este es Silo de Ciri TV para el mundo entero. En el informe ambiental de nuestro gestor de Torfavio Espino Hurtado, para hoy, sábado 19 de octubre de 2019, no se presenta ninguna novedad en el territorio, quebradas en su causa natural, aunque haya llovido un poquito, pero no se han salido las quebradas, no hay deslizamientos, energía normal, acuduto normal, alcantinado normal, las obras físicas del sendero de Cañabralejo normales, la del CDI del Polideportivo también normal, la del CDI del Jaime Arrentería en el Cortijo, en el antiguo botón de la iglesia de San Ando también normal, está trabajando, trabajos a paso lento de excavación en el Colegio General de Suategui. Si lo es Silo de Ciri TV para el mundo entero, sábado 19 de octubre de 2019, en el informe ambiental de nuestro gestor de Torfavio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, que todo está tranquilo, en cuanto a la parte física. En caso de que se presentara alguna situación de desastre natural, con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes. Insistimos, energía normal, acuduto normal, alcantinado normal, no hay ninguna novedad especial. Si lo es Silo de Ciri TV para el mundo entero, en este informe ambiental para hoy sábado 19 de octubre de 2019, sin ninguna novedad en el territorio, todo está tranquilo. Entonces, si lo es Silo de Ciri TV para el mundo entero, a temperatura fuerte, con bastante calor. Hoy sábado 19 de octubre de 2019, sin ninguna novedad en el territorio. Sábado 19 de octubre de 2019, este ha sido el informe especial, perdón, el informe de riesgo, el informe ambiental de nuestro gestor de Torfavio Espino Hurtado, en caso de que se produce alguna situación, con mucho gusto haremos un informe especial.